Canela todo tejido, relájate tejiendo conmigo. Hola, hoy aprendemos a tejer esta bella capita. Está fácil, llena de cadenetas, se avanza rápido, con 10 carreras lo puedes hacer. El objetivo es que aprendas la puntada, que así podamos tejer esta linda blusa, mira, súper ancha. Espero que te guste, teje la capita y el siguiente tutorial va a ser sobre esta blusa. Materiales, 100 gramos de algodón. Esta es la textura, un crochet de 4 milímetros. El que tengas. Vamos a empezar haciendo una orejita. Esto, vamos a empezar a tejer aquí unas 3 cadenetas. La primera, esta orejita va a ser contada como la primera cadeneta. Hacemos 2 más y tenemos 3. Ahora enrollo 2 veces el crochet. Me voy al inicio, donde empezó mi tejido. Y mira, tengo 4 en el crochet. 4 hilos. Voy a sacar de 2 en 2. Vamos a aclarar un poco la imagen. Aquí tienes 2 en 2. Te va a salir un cuadradito hermoso, una celda, si quieres llamarlo, una casita. Seguimos tejiendo 2 cadenetas. Enrollo 2 veces el gancho. Y me voy al cruce. Justo ahí ingreso mi gancho. Y tengo 4 hilos. Y voy sacándolos de 2 en 2. Esa es mi casita. Voy a hacer tantas casitas como necesite para el cuello de mi capa. Yo voy a tejer, seguir tejiendo de la misma manera. 2 cadenetas. Enrollando mi gancho, saco 2, saco 2 y otra vez saco 2. Ahí tengo la tercera casita. Yo necesito 48 y mira, te van a quedar así. Ahí los tienes. Está fácil de hacer. Acá lo puedes ver también. Es el ancho que tú deseas. Si quieres, lo puedes hacer más holgada. Aumentan cada bueno casitas, pero con un número par. 50, 52, 54. Cierra con un punto deslizado. Y una vez que cierres la segunda carrera, empieza haciendo sus 15 cadenetas. Y nos vamos a cerrarlo con medio punto. Donde cierras en esa misma casita, vas a empezar a tejer otras 15 cadenetas. Y vas a poner en el inicio, ahí donde hemos empezado, lo cierras con medio punto. Te queda así, mira tus 2 pétalos de 15. Sigue tejiendo, pero deslizándote. A ver, te explico. Esta segunda carrera se hace con 15 cadenetas, 2 pétalos dentro de una celda. Ya, ahí tienes el segundo pétalo. Después, la siguiente celda te vas a deslizar con el crochet, 2 celdas nos deslizamos y otra vez en la siguiente hacemos 2 pétalos de 15. Seguimos deslizándonos 2 celdas y en la siguiente volvemos a hacer lo mismo, 2 pétalos de 15 cadenetas. Eso es nuestra segunda carrera. Avanza, avanza todo el contorno que tengas. Y una vez que ya terminaste, pues ahora nos vamos a unir esos pétalos. ¿Cómo? Hay que deslizarse a la punta de las cadenetas. Y una vez que te deslizas, vas a hacer ahí 10 cadenetas en el mismo centro para hacer la unión. Empieza a contar tus 10 cadenetas y vas a tomar el pétalo del costado. Y acá tengo el pétalo del costado, me voy al centro, mira, y voy a hacer justo así bien, bien marcaditos. Agarro 2 oejitas y voy a buscar al amigo del costado el otro pétalo, sí, a la mitad, justo a la mitad. Y ahora ingreso y ahí tomo los 2 pétalos. De un solo golpe lo voy a cerrar, así pasamos y nos queda de esta manera como una B grande. 10 cadenetas y nos juntamos con el pétalo del costado. Otra vez, 10 cadenetas. Vamos a hacerlas contando 10 y nos vamos a ver una más, dos más. Seguimos tejiendo, cuenta bien las 10 cadenetas para que todos te salgan iguales. Ahora a la mitad del pétalo también los vamos a tomar. Y el del costado también va a venir a unirse a nosotros, este, a la mitad. Y ahora, siempre lo jalo así para saber que es el mismo centro, porque si no, no sale chueco. Pasamos en uno solo, trata de hacerlo. A veces es, ahí está, te ayudas un poquito con, jalándolo hacia abajo y te queda así. La verdad que este algodón es crespo, por eso que hay un poco de dificultad al tejerlo, pero bueno, los resultados al final se ven preciosos. Preciosos, mira cómo nos queda. Son 10 cadenetas de separación entre los pétalos. Y cuando ya termines, mira, nos vamos a deslizar ahí. Justo donde empezamos, unimos el último pétalo. Y cuando ya te deslizas, en estas 10 cadenetas vamos a empezar a tejer puntos altos. Y cómo empezamos, justo en donde está, mira, nos hemos deslizado la misma cadeneta y voy a empezar tejiendo 3. Que equivalen a un punto alto. Voy a enrollar mi gancho y me voy a ir de nuevo al centro de las cadenetas. Y voy a sacar en 3 golpes el punto alto. Ya. Una vez más, arroyo el gancho. A ver, ingreso. Sale 1. 2 golpes y este es el tercer golpe. Así tienes que hacer dentro de las cadenetas 12 puntos altos. Cuéntalos bien. En todas las cadenetas que veas, 12 puntos altos, 12 puntos altos. Que te deben quedar así. Todo relleno. 12 puntos altos. Y cuando terminas toda la vuelta, mira qué bonito se ve. Ahí lo tienes. Siguiente carrera. Para pasar a la siguiente carrera hay que deslizarse y vamos a unirnos aquí. Ingreso, jalo. A ver, a ver, agarro bien. Siempre dos hojitas recomiendo para que no se nos abra el tejido. ¿Ves? Ya está. Ya nos deslizamos. Ahora voy a avanzar deslizándome unos 6 puntos altos. O sea, voy a llegar a la mitad de esos 12 puntos que hemos tejido. Justo a la mitad voy a llegar. Con calma. Sigue deslizándote. Otro más. Y una vez que encuentro 6 a cada lado. Vas a ver lo que voy a hacer. Y este es el último punto. El sexto. Ya está. Una vez que estoy en el centro, ahora voy a tejer pétalos, pero 3. Ya no 2. Ahora van a ser 3 pétalos de 15 cadenetas. Va, 1, 2, 3. Cuenta, cuenta. Es igualito que los de abajo. 15 cadenetas. Y hago 3 pétalos. Acá los tengo listos, ¿ve? 3 pétalos de 15 cadenetas. Otra vez, ahora toca deslizarse. Las 6 de esta cadeneta y las otras 6 de la siguiente. O sea, vamos a, para que lleves la cuenta, cuentan 12 puntos altos, 6 de cada lado, para que llegues a la mitad. O sea, justo a la mitad. Y cuando estás a la mitad, vuelves a hacer el grupo de 3 pétalos de 15 cadenetas. Y así vas a hacerlo en todos los grupos, ¿ve? Todo está en deslizarse. Mira qué bello te queda. Pétalos de 3. Acá lo puedes ver bien. Todo está en deslizarse. Y cuando terminas la carrera, igual, cierras, subes y te vas al centro de la cadeneta del primer pétalo. Y una vez que estás ahí, vas a tejer 10 cadenetas, que es la que nos separa entre pétalo y pétalo. Ya tienes. El del centro de este grupo de 3 va a estar solo. No va a tener amigos ahí solo nada más. Mira, lo uno aquí. Y otra vez voy a tejer 10 cadenetas y me voy al otro pétalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigue contando hasta 10. Y entonces ahora viene acá la diferencia. Voy a ese pétalo. Va a unirse con el primero del otro lado. ¿Ves? De los 3 es el primero. Pasamos a tejer esto. Vamos a unirlo. Acá tú puedes ver. Para explicarte mejor, acá yo lo tengo avanzado. De los 3, los del costado, siempre se van a unir con el del costado. El del centro va a ir solo. Que le separa 10 cadenetas. Toda la separación siempre va a ser de 10 cadenetas. Si va acompañado, va solo. Fíjate bien. Y avanza lo más que puedas. Y cuando ya termines, el primer pétalo que empezaste con el último, son los que se unen. Y seguimos repitiendo nuestro trabajo. Ahora nos deslizamos a donde empieza la cadeneta. ¿Y qué nos toca? Hacer puntos altos. Y para hacer punto alto, empezamos con nuestra cadeneta de 3, que equivale a punto alto. Voy a enrollar y voy a hacer punto alto de 3 sacadas. 2, 3 sacadas. ¿Cuántos puntos altos vamos a hacer? Pues 12. Van 3. Esta es la cuarta. Otra vez viene la quinta. 12 puntos altos en cada una de las cadenetas que encuentres. Vamos a repetir eso que hemos hecho hace un ratito. 12 puntos altos dentro de las 10 cadenetas. Y mira, ya se va formando nuestra capita preciosa. Nos queda así. ¿Ves? Acá ya se ve como el pétalo de 3 se abre. Esto que aprendimos, lo seguimos repitiendo. Nos toca otra vez pétalos. 3 pétalos en cada punta. Sigue creciendo y vas a hacer lo mismo. Une los pétalos con 10 cadenetas. Y dentro de las 10 cadenetas, vas a poner los puntos altos de 3 golpes. Y yo tengo 64 de esas ondas. Y para mí es el tamaño que necesito. Me queda precioso así. Ya me lo he probado. Yo solamente quiero una capita corta, no larga. Pero si deseas, puedes crecer lo que tú necesites. Ya le pones pétalos de 2 para que no sea tan boludo. En cada onda, entre los 6, pones pétalos de 2. Sigue tejiendo igual. Uniéndolo con 10 cadenetas. Y rellenándolos con puntos altos de 3 golpes. Si quieres, le haces otro acabado. Pero a mí me encantan las ondas. Y yo lo que ahora voy a hacer es el acabado del cuello. Sí, el cuello. Esas celdas las voy a rellenar con puntos o medio puntos. Para que tenga un acabado fino. Anudo el algodón y empiezo a tejer ahí. Ahí, aplastando ahora sí las colitas. Medio punto, medio punto. Para que me quede un acabado más seguro, más firme. La lana, el algodón me ayuda mucho para no hacerle tanta labor. Porque es chispeado, tiene un poco de hilitos plateados. Y mira, así queda bonito. Así me gusta. Entonces, aplastando las colitas, sigo tejiendo. Sigo tejiendo todo el borde del cuello. Es súper rápido, fácil. Acuérdate de suscribirte si te gusta este proyecto. Tengo muchas ideas más. No he subido videos seguidamente. Mil disculpas, pero ya empiezo con mi lluvia. Después de esto, después de aprender, ya sabes, viene la blusa. Mira qué lindo nos queda el cuello. Y si te gusta, manito arriba. Bye-bye. ¡Gracias!